¿Qué es la oportunidad de conmemorar? Es muy bien claro, nuevamente, cada vez que lo podamos, como en esta oportunidad lo voy a hacer yo, que Malvinas corresponde por derecho a la Argentina. Hubo protestas y reclamos permanentes, innumerables, hechos a partir de, como decía, del derecho que tenemos y de la constitucionalidad de este reclamo por el principio de territorialidad, de integridad territorial, en realidad. Me parece importante marcar que tampoco ha modificado nuestro derecho y tampoco la naturaleza de nuestra disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, la guerra de 1982. Es decir, ha sido un combate bélico, pero la disputa tiene que ver con la naturaleza de la negociación bilateral entre ambos países que se consideran con derecho. Y obviamente nosotros sabemos que somos los que tenemos el derecho sobre estas islas, las Georgias, San Luis del Sur, los mares y la Antártida también. Así llegamos a este presente, a 40 años que increíblemente ya han transcurrido de aquel hecho de la guerra de las Malvinas. Que, como decía recién, me parece vital y crucial que nos demos la oportunidad de conmemorarlos, porque tenemos muchas deudas respecto, sobre todo, de nuestros héroes. Así que necesitamos reconocerlos, homenajearlos, aquellos 649 soldados fallecidos, sus familiares, los veteranos y veteranas de guerra en general. Recordemos que además de los fallecidos hubo 1.082 heridos, bueno, y tantas otras personas que han dado tanto por todos nosotros. De ahí la importancia también de visibilizarlos, es decir, de visibilizar ese hecho histórico, heroico y también visibilizar, como decía recién, nuestro derecho, nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. ¡Gracias! ¡Gracias!